La ciudad rusa de Yaroslav, famosa por sus catedrales e iglesias antiguas, históricamente fue un centro industrial muy conocido y ahora tiene una nueva atracción, 300 metros cuadrados de los edificios y monumentos más reconocibles del país. Todas las ciudades de Rusia que forman parte de la ruta turística del Anillo de Oro han sido fielmente reproducidas en una maqueta que funciona como en la vida real. El Anillo de Oro pasa por las antiguas ciudades del noreste del país, donde se conocen monumentos únicos de la historia y la cultura. Todos los lugares de interés de las ciudades están reducidos 87 veces. De esta forma llevamos a la gente a las ciudades del Anillo de Oro y en el tema en general que es el Anillo de Oro, especialmente porque Yaroslav es la capital del Anillo de Oro y nuestro museo está aquí, dice Roman Begunov, director del proyecto. La instalación incluye las nueve ciudades oficiales del Anillo de Oro, así como otras cuatro ciudades rusas antiguas que los creadores decidieron añadir. Hay 5.000 habitantes, cientos de edificios y miles de metros de cable eléctrico para hacerlo interactivo. Hay botones especiales que lanzan diversas acciones como un teleférico y teleféricos en las montañas. La maqueta recrea la atmósfera de los lugares mediante copias de los monumentos arquitectónicos y lugares de interés más famosos. Begunov dice que cada 10 minutos 40.000 bombillas LED transforman la ciudad en modo nocturno. 25 trenes ferroviarios y más de 60 coches recorren las ciudades deteniéndose en los pasos de peatones y entrando en las gasolineras para repostar. Según Begunov, en total 157 personas, incluyendo ingenieros electrónicos, creadores de modelos artísticos, técnicos de sonido e ingenieros de sonido, trabajaron en el proyecto y ahora 20 personas supervisan cada día el funcionamiento. Nos gustaron especialmente los cuentos populares russos que se ven por ahí. Zmey, Gorimish, Iván el Loco en la estufa. También nos gustó mucho la escena de la ciudad de Ivanovo con las novias, ya que es una ciudad de novias, así que fue muy divertido, dijo esta visitante. La maqueta de las ciudades doradas está abierta todos los días, los siete días de la semana. Anne-Marie García, Associated Press.